Buenas noches a todos. Me presento, soy Alfredo Ortega, tengo un doctorado en informática del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y aparte de la experiencia académica, me especialicé en auditoría y seguridad de software por casi 15 años en los cuales yo estudié y creé, en el estudio y en la creación de ataques de software y de hardware en todo tipo de dispositivos, como por ejemplo pueden ser computadoras, pero también dispositivos móviles, celulares, impresoras, porque las impresoras son computadoras, y específicamente en sistemas de voto, como fue la boleta única electrónica que se usó hace año pasado. Bueno, quería, primero que nada, quería hablar de que todo sistema tiene unas ventajas y desventajas. Las ventajas están sobre representadas en el proyecto de voto y acá estamos, venimos a hablar lamentablemente de las desventajas. Y si uno tiene más desventajas que ventajas, hay que pensar si conviene o no implementarlo. Como ya muchas personas lo dijeron, las tres características fundamentales que tiene que tener un sistema de voto, que son auditabilidad, resistencia a fraude y secreto, no se garantizan en este sistema, lo cual lo hace muy vulnerable a la coerción, a la presión del votante. Específicamente, escuché que muchos decían que las posibilidades de auditar el sistema, y bueno, yo trabajé mucho tiempo en auditorías y es imposible auditar este sistema en el tiempo que se aloca. Es bastante lógico si uno piensa que son decenas de personas desarrollando un sistema por 10 años y uno lo quiere auditar en 180 días. Es imposible hacer eso. Y además uno puede auditar una máquina, pero hay casi 90.000 máquinas, que no necesariamente son las mismas. Entonces la auditaría desde un sistema de voto es imposible, lamentablemente. No escala, escala a una universidad, escala a un equipo de fútbol, no escala a un país. Y por esa razón es que no se puede mantener el secreto de voto, porque uno realmente no se puede confiar en lo que hay adentro de una computadora. No se puede confiar. Nadie sabe, a ciencia cierta, todos los componentes, miles de componentes que tiene una computadora adentro. Entonces el votante no puede confiar en nada que tenga algo electrónico, lamentablemente. Hay un dato interesante, la misma boleta electrónica tiene una computadora adentro. Lo he de nombrar como memoria, como... Pero bueno, esa es una computadora, la misma boleta tiene una computadora adentro, cuyo código nadie sabe quién lo escribió y nadie sabe quién lo fabricó. Bueno, aparte de eso, voy a hablar de ataques específicos a los sistemas de votos. Los ataques a los adversarios, uno se va a enfrentar con gente que está muy preparada, hay ataques que no se pueden detectar con las auditorías. El sistema de boleta único electrónico pasó por muchas auditorías, muchas universidades, casi todas las que conozco, auditaron este sistema. Cada universidad encontraba una falla distinta, porque es una falacia que uno puede limpiar un sistema de vulnerabilidades. Uno jamás va a terminar de encontrar vulnerabilidades en un sistema. Después de que todas estas universidades hicieron su auditoría, lo vi yo personalmente y encontré otra vulnerabilidad, que permitía poner muchos votos a la misma persona en la boleta. Es algo básico en el conteo de los votos, pero se le pasó. Y no porque hayan sido malas personas, sino porque es algo natural del software. No porque no estén preparadas, sino que como auditor es imposible sacar todas las fallas de un sistema. Y lamentablemente el sistema de voto no tolera fallas. No es como un sistema de tarjeta de crédito, como un sistema de cajero, que son tolerantes a fallas. Este sistema no tolera fallas, porque una falla permite que haya un error en la elección, se elija a otra persona y no se puede volver atrás. Una tarjeta de crédito puede volver atrás perfectamente cualquier transacción. Quiero hablar, para hacerlo corto, de un dato muy interesante que tampoco nadie dijo, de los ataques que sufrió el sistema de voto, los ataques prácticos, no teóricos. El sistema de voto de boleta única electrónica que se implementó en Buenos Aires, sufrió ataques a los días de ser implementado. O sea, antes de la votación ya sufrió cuatro ataques informáticos, de los cuales hay registro por la policía. Uno de ellos, que la policía lo allanó a Joaquín Senarillo, que al final resultó que no era un ataque, sino que era justamente la persona que avisó de los ataques. Quiero centrarme en los demás, lo que nadie habla, los dos ataques que la policía no pudo encontrar. No sé si saben de dónde salieron esos ataques. Uno salió de Texas y otro salió de New Jersey, de San Antonio y de Texas. Esto que parece así tan tranquilo fue la primera... La policía tiene evidencia del primer ataque internacional al voto electrónico. La policía no pudo hacer absolutamente nada, porque es otro país, es otra jurisdicción. Fue un ataque internacional. Fue antes de, siquiera de la primera votación. Porque los... Digamos, esto es importante explicarlo, que en el ambiente informático y electrónico, todos los países están atacando. Hay lo que se llama ciberseguridad, que es una área moderna, todos los países realmente están tratando de atacarse constantemente. Son expertos en hacerlo. No por nada este ataque fue a días de estar el sistema online. La policía, que es realmente eficiente, porque bueno, no podemos decir que es una policía sin recursos, porque directamente a los dos ataques, las dos personas que fueron de Argentina, las individualizaron en muy corto tiempo. Pero no puede hacer absolutamente nada contra un ataque internacional. La empresa dice que, por ejemplo, que estos sistemas de voto no son vulnerables porque no están conectados a Internet, cosa que es totalmente falso. Hay los ataques, como el ataque de Stuxnet, que es muy famoso, un ataque de Stuxnet, se hacen sin estar las máquinas conectadas a Internet. No se puede pelear contra una persona, contra un adversario que tiene 10 o 20 años de experiencia en ataques de sistemas informáticos, cosa que yo tengo. Y uno puede creer que los ataques son cosas que le pasan a otra persona, que no va a pasar este sistema electrónico y que se va a poder frenar y detectar. Los ataques efectivos son los que no se pueden detectar. Por casualidad, a mí me mandaron un email para venir a este lugar como invitación. Ese email tenía un link al sitio de la Cámara de Diputados. A través de ese link tenía una falla y uno puede entrar a la base de datos y bajarse los datos de todos los empleados, todos los diputados. Los pedidos de declaración jurada, lo tengo acá, lo traje. Esto es exactamente la misma falla que de Panama Papers, no exactamente, pero es el mismo tipo de falla que permitió los Panama Papers, que permitió los leaks de Wikileaks. es algo muy común y muy sencillo de hacer. Yo lo reporté, obviamente, inmediatamente al sistema de seguridad informática, que fueron muy expeditivos en arreglar este problema, ya no existe, para que se queden tranquilos. Pero fue bastante... Este tipo de fallas es prevalente en la mayoría de los sistemas. Por eso, yo quiero decir, como conclusión, es muy difícil hacer un sistema totalmente seguro y simple. El mundo se está moviendo para alejarse del sistema de voto electrónico. No quiere decir que en algún momento en el futuro se pueda llegar, pero hoy en día no se puede hacer. Y como prevención, los países están alejándose del voto electrónico. Así que nosotros... Yo veo como que la Argentina está justamente yendo en contra de los países. Yo digo, bueno, no podemos ir en contra otra vez de todos los países, del conocimiento mundial. Por algo lo están haciendo. Aprendamos de la gente con experiencia y tratemos de hacer el voto de alguna manera que no involucre ningún sistema informático. Gracias. Muchas gracias.